Paraguay salvaje Paraguay salvaje Bienvenidos a otra edición de Paraguay salvaje y en esta parte les voy a enseñar y en esta ocasión vamos a conocer a uno de los animales más impresionantes de nuestro país especialmente del bosque chaqueño hoy conoceremos más sobre el Borebí o Tapir Tenemos a la vista a la especie protagonista de hoy el Borebí, un mamífero de impresionante tamaño que aún habita mayoritariamente en la región occidental de nuestro país Para observar la mayor cantidad de ejemplares ya estamos ubicados en el Chaco específicamente en el departamento de Boquerón desde donde emprendemos un interesante recorrido para visitar y conocer cada uno de los distintos tipos de hábitats en el que estos imponentes animales suelen marcar presencia a pesar de ser unos animales bastante tranquilos y discretos por sus grandes dimensiones nunca pasan desapercibidos en su andar estos robustos animales de cuerpo cilíndrico cuello grueso y extremidades relativamente cortas pueden medir entre 1,7 a 2,5 metros de largo constituyéndose así como el mamífero terrestre más grande corpulento y pesado de todo el hemisferio sur El tapir, conocido en Paraguay como mborebi es el animal silvestre más grande de Sudamérica puede llegar fácilmente a los 300 kilos Los tapires son considerados como animales muy primitivos ya que no han experimentado una notable evolución y siguen manteniendo muchas características de sus ancestros extintos pertenecen al mismo orden que los caballos con los que están lejanamente emparentados y los rinocerontes que son sus parientes vivos más cercanos Existen un total de 5 especies de tapires en el mundo 4 de ellas se encuentran en nuestro continente específicamente en América del Sur y América Central y una en el sureste de Asia la especie que tenemos en nuestro país es el tapirus terrestris Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en América del Sur Justamente por eso se lo conoce también como tapir sudamericano o tapir amazónico ya que mantiene una importante población en la cuenca del Amazonas En Paraguay la distribución de esta especie abarca todo el país desde el Pantanal hasta la región oriental Sin embargo, por pérdida de hábitats su mayor población actualmente se encuentra acá en el Chaco Tiene preferencia hábitats de menor elevación Lugares que están correlacionados con las especies de plantas que consume prioritariamente Está presente en bosques de tierra firme bosques inundados, pantanos y bosques de galería Se adapta a los cambios temporales de los bosques y puede soportar ciertos niveles de intervención En el Paraguay la mayor población se encuentra en el Chaco seco ya sea en los bosques densos serofíticos como también en las sabanas chaqueñas siempre y cuando cuenten con algún cuerpo de agua cerca Pero además del agua la presencia abundante de vegetación es otro factor fundamental para determinar su hábitat Esta necesidad surge de la dependencia que tienen los tapires de la cobertura vegetal no solo para su alimentación sino como refugio y protección contra depredadores especialmente para las crías Uno de los lugares donde los tapires son muy comunes es el Chaco seco incluso se los puede observar fácilmente en zonas cercanas a las áreas urbanas lo cual es todo un privilegio el poder observar a estos magníficos animales Ahora mismo por ejemplo nos encontramos a pocos kilómetros del casco urbano en las afueras de la ciudad de Filadelfia donde incluso sigue habiendo algunas esporádicas casas Sin embargo esta zona es uno de los lugares preferidos de los Mborebí donde se los suele observar caminando lento y sin apuro por estos caminos Nos alejamos ahora un poco más para introducirnos a un área más boscosa en donde probablemente los Mborebí que habitan allí tienen un comportamiento un tanto diferente ya que en este deshabitado lugar a diferencia del anterior no están acostumbrados a la presencia humana si queremos observar a estos animales es muy importante no perturbar su hábito ya que si bien son animales muy tranquilos son bastante tímidos ellos no saldrán del bosque si existe algún tipo de amenaza o alguna presencia que ellos consideren peligrosa para ello se rige de su sentido auditivo superdesarrollado que tienen estos sentidos superdesarrollados son los que le ayudan a movilizarse sin mayor problema por la noche así como en la mayoría de los animales nocturnos sin embargo tienen unos ojos tan poco desarrollados que casi no pueden ver aún así para acercarse a ellos la única forma es contra el viento ya que al favor del viento ellos podrán determinar nuestra presencia desde largas distancias como podemos observar tiene los ojos muy pequeños y hundidos por lo que la visión no es muy buena esto no le constituye un inconveniente o desventaja ya que tiene muchas otras habilidades que lo ayudan a manejarse perfectamente en su hábitat natural y no solamente escuchan super bien ellos tienen una nariz especializada que les otorga un sentido olfativo realmente extraordinario su agudo sentido auditivo junto con su fino sentido del olfato compensan perfectamente su poca visión además su fuerte y robusto cuerpo va abriéndole camino en su andar y su piel bastante gruesa le otorga una protección única confiados con todo esto ellos ni siquiera necesitan fijarse en su camino pueden caminar kilómetros en la misma dirección y en línea recta atropellando todo lo que encuentren a su paso y especialmente cuando se asustan o huyen de alguna amenaza emprenden carrera e ingresan al espinoso bosque chaqueño a gran velocidad arrasando con la más rústica vegetación que encuentren enfrente como podemos ver a pesar de su gran tamaño el tapir es un animal muy ágil buen nadador y puede alcanzar grandes velocidades en el bosque lo más interesante de este animal es su característica trompa que lo utilizan como un elefante que si bien no es tan larga como la de un elefante es lo suficientemente grande para obtener su alimento también para su orientación e incluso para controlar por medio del olfato la presencia de otros rivales en su mismo territorio esta especie de trompa esta especie de trompa está formada por la unión de la nariz y el labio superior que es visiblemente más largo que el inferior formando así una curvada y móvil prosbócide cubierta de brisas sensoriales con el cual cumple múltiples funciones como ya venimos viendo al ser táctil y príncil esta trompa puede tener la fuerza suficiente como para arrancar la vegetación desde la raíz si así lo desean y la sensibilidad necesaria como para identificar las hojas más tiernas de una rama nos retiramos del lugar y nos preparamos para una expedición nocturna ya que sabemos que la mayoría de los morebí están esperando a que el sol se oculte para salir así también lo haremos y con el amparo de la noche buscaremos observar algunos ejemplares en plena actividad nocturna el morebí es mayoritariamente nocturno justamente por eso ya estamos acá listos para hacer un recorrido por la noche a ver si nos encontramos con estos maravillosos animales su hábito diurno o nocturno está relacionado con el grado de perturbación del ambiente y la presión de cacería en áreas donde no tienen presiones se observan activos tanto de día como de noche durante el día suelen moverse más dentro del bosque y en la noche salen hacia zonas más abiertas como matorrales o pastizales y lagunas además estos animales son mayoritariamente solitarios pero cuando encuentran pareja pueden permanecer juntos una parte de su vida para luego después de un tiempo continuar su camino de manera separada y de forma independiente cuando no están solos se los encuentra de a pares acompañando a su pareja por periodos de tiempo muy cortos o junto con su cría en el caso de las madres debido a su estilo de vida solitario los tapires pueden volverse agresivos entre sí en reuniones fortuitas para evitar estos enfrentamientos los tapires marcan su territorio con orina y se alertan mutuamente de su presencia haciendo fuertes vocalizaciones incluso chillidos agudos y silbidos la mejor manera de observar a estos animales tan tímidos es por el medio de la cámara trampa ya que nos permite observarlos sin molestarlos con nuestra presencia y a su vez podemos ver su comportamiento natural en la naturaleza además por medio del fototrampeo se pueden hacer muchos estudios para saber más sobre su comportamiento y su forma de vida además se puede saber también sobre su situación poblacional muchos de los animales por sus hábitos nocturnos son muy difíciles de observar en estado salvaje algunos incluso son desconocidos o poco se sabe de su comportamiento en su hábitat natural por lo que las cámaras trampa pasaron a ser las herramientas más eficaces para la observación y estudio de fauna una cámara trampa es un dispositivo automático usado para capturar imágenes de animales en estado salvaje esta cámara se instala en un sitio difícilmente observado por el animal al cual se espera registrar cuando un sensor de movimiento infrarrojo detecta la presencia de un animal la foto o el video se graba automáticamente después de un tiempo el investigador regresa por su cámara para observar las grabaciones con el fototrampeo se puede llegar a obtener información muy precisa sobre la fauna como puede ser la distribución de las especies en el medio el uso del hábitat que realiza cada especie estimar su abundancia determinar sus patrones de actividad tanto diarios como estacionales y conocer la dinámica de la población y lo más importante es que todos estos datos los obtenemos con la más mínima perturbación del medio sin necesidad de capturar a los animales ni influir en su ciclo de vida acá tenemos un tronco perfecto que nos va a poder poner en una situación bastante estratégica estas herramientas tan interesantes colocamos el dispositivo por un tronco que queda justamente camino a una bajante un lugar ideal para observar Borebú ya que están especialmente atraídos por el agua este aparato funciona con un sensor muy sensible a cualquier movimiento puede grabar o sea hacer videos y también sacar fotos es muy importante que este aparato esté ubicado estratégicamente por ejemplo en un lugar abierto y espaciado para que de esta forma el viento con las plantas no esté encendiendo constantemente ahora lo dejamos al lado de una aguada que es muy probable que aparezca en Borebú así que vamos a ver si tenemos un poco de suerte ya todas las condiciones están dadas para que el protagonista de la noche haga su gran aparición bueno luego de dejar la cámara bastante preparada y lista ya estamos listos también nosotros para esperar a que este apreciado animal aparezca y haga su recorrido por esta zona y efectivamente no pasó mucho tiempo para que nuestro objetivo de la noche nos regale una hermosa pasada y como sabemos que son solitarios y territoriales podemos presumir de que se trata del mismo ejemplar ya que es muy poco probable que dos individuos coincidan en tiempo y espacio a excepción, claro, de que se trate de una pareja ya logramos visualizar a un macho y si aparece la hembra estaríamos confirmando de que se trata de una pareja en esta pasada se logra ver claramente el par de glándulas mamarias por lo que identificamos a la hembra y comprobamos que esta noche tuvimos la suerte de observar a una hermosa pareja de Borebú pero eso no es todo logramos captar también a un exhausto aguaray que se dirige directo al charco para saciar su cerebro luego de una noche bastante movida y exitosa retiramos el aparato que nos acercó las mejores imágenes de estos trasnochados animales descubrir las distintas formas de vida que estuvieron transitando libre y tranquilamente en los mismos lugares por donde estuvimos siempre será algo muy reconfortable ahora nos dirigimos al oeste del Chaco en zonas más secas justamente esa zona empieza el Chaco seco donde se encuentra el bosque serofítico y extrañamente ahí existe mayor población de estos Borebíes así que tenemos mucha esperanza que podamos encontrar grandes ejemplares en esa zona de entre toda la gran variedad de hábitats de estos animales la mayor densidad se encuentra en el bosque seco los bosques de amplio crecimiento son sus favoritos debido a las fuentes de alimentos que se encuentran dentro de ellos y si bien estas zonas semiáridas se caracterizan por la escasez de agua los numerosos tajamares artificiales existentes en la zona les asegura el líquido vital para su supervivencia y para llevar a cabo todas las actividades que acostumbran realizar en el agua como digerir su alimento, copular, defecar, orinar o simplemente refrescarse como ya habíamos mencionado una de las mayores atracciones del tapir es el agua son excelentes nadadores además pueden pasar caminando charcos y lagunas e incluso estar totalmente sumergidos ya que tienen la capacidad de aguantar varios minutos bajo agua también utilizan su trompa como un snorkel lo cual es una de sus estrategias más útiles de estos animales cuando los días son muy calurosos pasan largos periodos de tiempo sumergidos en el agua además de ser excelentes nadadores y buceadores también son muy buenos escaladores se los suele ver trepando con facilidad por las empinadas zanjas de los tajamares y riberas de los ríos su cuerpo posee una aerodinámica especial y es la razón por la que a pesar del gran tamaño que presintan tengan tanta agilidad en diversos terrenos los pastizales abiertos con agua y vegetación densa son otro de sus hábitats ideales ya que poseen sitios de descanso y otros de alimentación y se traslada entre ellos mediante el uso de senderos durante el día normalmente se encuentra descansando en la más oscura sombra del bosque chaqueño para recuperarse del largo recorrido nocturno o simplemente para escapar del abrasador sol son pocos los depredadores que pueden llegar a ser peligroso para un borebí los pumas pueden llegar a matar o a cazar a los juveniles sin embargo el único que puede matar a un borebí adulto es el yaguareté pero tampoco les será una tarea fácil los tapires no son agresivos pero sí muy nerviosos ante la mínima señal de peligro huyen corriendo contra el yaguareté el borebí tiene una estrategia de defensa muy especial una vez que el felino logre morderlo difícilmente lo soltará entonces el borebí inicia una carrera a alta velocidad por el bosque espinoso hasta que logre liberarse el yaguareté que queda incrustado entre las ramas y las espinas de los arbustos algo que también puede llegar a ser mortal para el yaguareté sin embargo para el tapir que resulta con unas leves heridas nada más ya que su piel es muy dura además un borebí también es capaz de defenderse usando sus fuertes mandíbulas y afilados dientes por lo que son muy pocos los depredadores que se animen a enfrentarlo es increíble como este animal de impresionante tamaño sea 100% herbívoro y muy exigentes a la hora de elegir su alimento ellos prefieren las partes más tiernas de las plantas como las ramas o las hojas recién brotadas además con su poderosa lengua pueden consumir hojas de plantas muy espinosas así pueden llegar a consumir a más de 100 especies diferentes de plantas es un excelente dispersor de semillas por lo que el tapir es muy importante en la dinámica y paisaje de los bosques en cuanto a su reproducción el tapir necesita un periodo de embarazo de entre 3 a 4 meses las crías nacen con unas rayas bien marcadas en el cuerpo lo cual lo conservan más o menos hasta el primer año de vida el mismo tiempo que el juvenil permanece con la madre necesitan alrededor de 4 años para llegar a la etapa de adultez otro de los lugares en donde existe una interesante población de estos tapires es las lagunas saladas justamente ahí existe una rica biodiversidad de diferentes animales y también un hermoso paisaje el ambiente salino es otro de los importantes hábitats de los mborebili estos sitios son ricos en algunos minerales y se supone que esto es una manera de compensar naturalmente requerimientos minerales que no son cubiertos con la dieta herbívora o bien se les permite neutralizar la acción tóxica de algunas de las plantas consumidas si no logramos observar ejemplares en borebili es casi seguro observar las huellas de estos animales en las lagunas saladas ya que sus enormes y características patas con tres dedos van dejando huellas bien enmarcadas y profundas en el suelo desnudo de las lagunas algo tan inconfundible que se puede ver desde lejos sus pezuñas extendidas le ayudan a caminar sobre el suelo fangoso y blando de los humedales hacen largos recorridos por el mismo camino y en la misma dirección por lo que con un simple sobrevuelo con la cámara drone se pueden notar las largas líneas casi perfectas ocasionadas por sus huellas El característico paisaje aéreo de las lagunas saladas ya viene incluidas con las largas líneas embarcadas por las huellas de los Borebí que si bien no son los únicos habitantes son los que más resaltan Es una fortuna que en nuestro país tengamos aún una interesante población de estos magníficos animales pero la situación puede cambiar rápidamente si se los deja de proteger ya que su lenta reproducción y crecimiento los hace bastante vulnerable a cualquier tipo de amenaza Los tapires a un Borebí tienen un rol fundamental en la naturaleza son importantes dispersores de semillas por lo que se los conoce como los jardineros del bosque ahora que conocemos mucho más sobre estos fascinantes animales es momento de valorarlos y protegerlos nos encontramos en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje a Bandura de Pueblo que nos ha influenciado con más de una fiesta que están buscando en un país y en un país a un país que está bien en un país ¡Gracias!